Es una pena, es una pena de verdad, porque en México, pues lo hemos dicho en otras ocasiones, nos debería dar vergüenza en general, desde ciudadanía hasta gobierno, porque nadie hace nada a pesar de que gobiernos van y gobiernos vienen. No es nuevo el tema, no lo es, pero no porque no sea nuevo o porque tenga mucho tiempo sucediendo, es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos o a normalizarlo, porque es gravísimo lo que pasa. Cada año es lo mismo. El cruce por la frontera de Nuevo Laredo es un auténtico viacrucis del lado mexicano, porque los dueños de la plaza, los dueños de Nuevo Laredo o de las distintas franjas fronterizas en nuestro país, los dueños, literalmente, son los que montan retenes, persiguen en las calles y carreteras para cobrar lo que afirman, les corresponde porque son los dueños, el derecho de paso y el de piso. La cuota, pues, por usar su territorio. Ese territorio que es de todos los mexicanos, pero que ellos lo han asumido como propio y que nadie tiene la capacidad ni la intención o ambas cosas de reclamarles. Todos los años es lo mismo. La diferencia es que ahora las redes sociales muestran casi en tiempo real la angustia que viven miles de paisanos que vuelven a México a pasar la Navidad o el Año Nuevo y traen consigo algunos dólares, algunas pertenencias, aparatos, ropa, en fin, para la familia. Y una parte de ello hay que dejarlo en manos de los delincuentes que están trabajando en lo suyo, claro. Con toda la impunidad que les permite el Estado. Entiendas el gobierno del Estado, el de Tamaulipas, el gobierno federal, el gobierno municipal de Nuevo Laredo. Todos saben del problema, todos saben dónde operan, lo hacen a la luz del día y nadie hace absolutamente nada. El último video, el de este fin de semana, es de una familia que cruzó de Estados Unidos a Nuevo Laredo. Y ya en territorio mexicano, un automóvil de estos que circulan con toda impunidad, con vidrios polarizados, sin placas o con placas sobrepuestas, es exactamente lo mismo. Porque en México no tenemos ni siquiera control de eso. No hay un padrón nacional vehicular que permita tener control de los vehículos. Así que, pues, puede ser robado, puede ser comprado en una agencia. En fin, da igual, lo que tiene la delincuencia es dinero, eso no queda claro. Pero no tienen llenadera, ¿no? Porque están en lo suyo, en lo mismo. Vamos a escuchar, para los amigos de la radio, les explico, lo que vamos a escuchar es el momento en el que una familia acaba de cruzar la frontera, van conversando en el auto y viene este momento de verdadera angustia en el que la familia se altera, la niña le pregunta a su papá qué es lo que está pasando y el chofer, pues, logra reaccionar, logra esquivar a estos sujetos que le habían cerrado el paso. Escuchamos y para la tele y redes sociales, escuchamos y vemos. Agua, Osvaldo. No, no. Regresa. ¿A quién le llamo, Osvaldo? Háblale. ¿A quién le llamo? ¿A quién le pasa? Toma a la ventana, hija. Toma a la ventana. ¿Qué pasa? Toma a la ventana. ¿Ahí vienen los, Osvaldo? Sí. ¿Cuánto ahí vienen? Sí. ¿A quién le pasa? Párense ahí. Sí. ¿Qué se es? Sí. Regresate aquí. Regresate, regresate. Calmadas, hija. Calmadas. 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 Cuidado, cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, las llantas, Osvaldo. Vuelen. Las llantas, Osvaldo. Se tronó una llanta aquí. No. Dios mío de mi vida. Ay, ya sabía qué iba a pasar. Ya sabía. ¿Qué le dije, señora? Alto, alto. Alto. No, me los voy a desaparecer. ¿Vienen detrás de ti? No. En el discurso oficial, los migrantes mexicanos son héroes. Porque con sus envíos de dinero, con las remesas este año, se ha dicho desde el Palacio Nacional, se mantuvieron a flote las finanzas nacionales. Pero ese mismo Estado que le llama héroes, no les puede garantizar que cuando regresen a su patria, a su país, lo hagan con un mínimo de seguridad. Sin tener que pasar esto que acabamos de ver y escuchar. Y que lleva muchos años pasando, pero nadie dice un hasta aquí.